El estudio completo sobre la intervención de Avenida Alcalde en el centro de Guadalajara podría ser presentado esta misma semana, así lo adelantó el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, quien precisó que el proyecto espera la luz verde del gobernador para que sea una presentación en conjunto, que luego de darse a conocer, comience su proceso de socialización, en el que todas las voces serán escuchadas. Esto luego de la postura de la Cámara de Comercio, que recomienda reducir el espacio de intervención al polígono de Avenida Hidalgo hasta Avenida Juárez, idea que no comparte el primer edil tapatío. El proyecto existe, está terminado, está solamente afinándose detalles y el gobernador me dijo ayer que él está pensando si pudiera hacer la presentación en los siguientes días ya para que la gente lo conozca, se socialice el proyecto y se despejen las dudas, porque oí lo que dijo la Canaco, que decía habría que evaluar, toda la evaluación ya se hizo, no es una ocurrencia, no estamos planteando un proyecto nada más como de ya no circunstancia en los coches, estamos planteando un proyecto que tiene un estudio de impacto de tránsito y que tiene sobre todo un diseño arquitectónico que me parece va a transformar la fisonomía del centro de Guajara. El proyecto que será presentado en días próximos no contempla la peatonalización absoluta de esta arteria vial, sino cuadrantes mixtos en los que existan zonas 100% peatonales, como el caso de la parte de la catedral y la rotonda, y otros espacios donde el tránsito vial se ha tranquilizado mediante el esquema de zonas 30. Para la ejecución de esta obra se contemplan recursos del Fondo Metropolitano, aunque aún no se tiene definido un costo total para tal intervención. Señal informativa, Celia Niño.